Hola, hi, hello, salam. Les saluda Norma desde Dinamarca en un hermoso día de sol y aquí voy a compartir hoy esta nueva compra. Es mi orquídea conocida con el nombre Burrakeara Nelly Isler o Burrakeara Nelly Isler, también conocida como Cambria o Dama Danzante. Es hermosa, es una orquídea perfumada, tiene un aroma delicadísimo y suave. No sé si decir dulzón, pero sí suave y delicado. Esta planta fue cultivada por un señor llamado Albert Burrake. Estoy casi segura que se pronuncia de otra manera, pero no importa. De ahí nace el nombre, como dije al principio, Burrakeara. Les cuento, el sustrato es aconsejable siempre, un poco porcentaje de sphagnum o musgo para que le mantenga la humedad, corteza de pino y arcilla expandida. También es importante que el drenaje sea súper bueno, porque siempre acumular el agua o que no se drene bien, pues eso perjudica la planta y eso es casi general lo básico en todas las orquídeas. Se corre el riesgo de pudrir si el drenaje no es bueno. Aquí podemos ver un pseudovulvo y que está un poco arrugado, porque sí, como le decía, compré hace como tres días y le hacía falta humedad, porque el pseudovulvo está arrugadito, ahí pueden ver. Las hojas no y eso significa que no es tan grave el problema, pero ya le fertilicé, ya le humedecí y por el color de sus hojas y bulbo y tallo está bien verde. Podemos ver que la planta está súper saludable y ahí pueden ver esa maravillosa floración que nos indica otra cosa, que la planta está muy bien. Pero es aconsejable que se las mantengan macetas de plástico y no tan grande, unos 20 centímetros de diámetro más o menos, porque a las orquídeas siempre le encanta estar más apretaditas que así tener espacios grandes. El cambio de macetas se debe realizar más o menos cada 2 o 3 años, dependiendo del tamaño de la planta y del estado del sustrato. Una orquídea como esta tolera una temperatura de 12 a 30 grados. Ahora yo la saqué un poquito afuera, no porque le tenga que tener en el sol directo, porque bueno, como pueden ver, el sol está hermoso. Sino que para que sienta un poco el viento, la brisa, el aire fresco. Espectacular. Con esta información me despido una vez más y quiero dar las gracias a mi suscriptor o suscriptora número 31. Muchas gracias. Los invito a seguir suscribiéndose a mi canal si les gusta, a quien les gusta. Gracias a todos por confiar en mí y tomarse el tiempo de ver mis videos. Si les gusta también, como apoyo, un me gusta. Sería súper bueno para que mis videos se puedan seguir viendo y gracias a ustedes hacer que se multiplique esta familia de orquídeas y más. Muchas gracias una vez más y cuídense todo el mundo.